El tema que teníamos para desarrollar es muy sencillo, porque es el de las narcoguerrillas que están detrás de los actos vandálicos. Y hasta ahora hemos tenido pruebas, las hemos sacado al aire, eso estaba claro. Pero nos ayudaron los mismos bandidos. No, pues que sí, que doctor. Claro, claro, es decir, dejaron definido el asunto, ¿no, Sergio? Sí, 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 pues muy definido en medio de ese comunicado en el que llaman a seguir en las protestas, en el que llaman a tumbar al presidente Duque de su cargo. Y pues esto evidentemente confirma y reconfirma la participación de las FARC en las protestas, de lo que ya habían dado cuenta las autoridades, particularmente la Fiscalía General de la Nación y los organismos de inteligencia del Estado, que saben que esas protestas están infiltradas precisamente por las FARC y por el ELN, que en últimas son la misma cosa, ¿no? ¿Cómo hicieron esas manifestaciones Márquez y el Paisa y Santrichi y todos estos bandidos sinvergüenzas y Romaña que están en la frontera entre Colombia y Venezuela? Las redes sociales, en este momento su caballito de comunicación. Twitter, ayer abrió el terrorista Iván Márquez una cuenta de Twitter donde publicó el PASKIN donde pide la renuncia del presidente de la República, Iván Duque. Pero entiendo que hay un folleto. Sí, sí, el PASKIN lo publicó a través de Twitter, claro. Lo publicó a través de Twitter, entonces pide la renuncia del presidente Duque, presidente que lo tuvo aquí en Colombia y que hubiera podido perfectamente capturar a Márquez, pero es que Márquez estaba protegido por la JEP, como estuvo protegido por la JEP Santrich. No, pues protegido, protegidísimo. Es que le permitieron volarse por la puerta grande. Lo ayudaron a volarse por la puerta grande. Las cortes. Claro, y mire que este es el caso de Santrich, uno dice, hombre, sí, esto es lo más diciente, pero recuerden la investigación que publiqué en el expediente este fin de semana hablando de un narcotraficante de las FARC, uno más, y cómo para evitar su extradición se acogió a la JEP, logró su libertad, y una vez libre fue expulsado de la JEP y sigue en libertad. Entonces, pues claro, obviamente el caso más diciente es el de Santrich, pero detrás del de Santrich, ¿cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Pues yo les quiero decir los que atentaron contra mi vida en las calles de Bogotá, están libres por orden de la JEP, porque la JEP es un nido de víboras. Eso fue lo que nos dejaron organizados estos bandidos internacionales, amigos de la ETA, de Sendero Luminoso y de los Montoneros, acompañados de una farmaceuta comunista y de un magistrado de la Corte Suprema Comunista también. ¿Esa farmaceuta se desapareció o estará dirigiendo las marchas? ¿En qué andará? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!